Llevar preservativos en la mochila y agregar una materia únicamente sobre sexualidad resultan buenas ideas en el estado de Jalisco cuando existe la cifra de que al menos 48 niñas y adolescentes se convierten en madres cada día en la entidad. A pesar de que en la actualidad existe gran apertura sobre los métodos anticonceptivos, la vergüenza, el miedo y la falta de dinero son algunos de los factores que ocasionan que las niñas, en lugar de cargar su libro de texto, tengan que llevar en brazos a un bebé. De acuerdo con cifras del Instituto de Información Estadística y Geográfica, en los últimos tres años, 1.161 niñas entre 10 y 14 años tuvieron un bebé. Aún así, a la fecha no existe una política pública de seguimiento integral para las menores. En la mayoría de los casos, la pareja es de la misma edad o cuatro años mayor. De acuerdo con informantes del Hospital Civil, han llegado niñas que quedaron embarazadas tras su primera relación sexual. Una de las consecuencias de convertirse en mamá a una corta edad es que muchas de ellas se ven en la necesidad de abandonar sus estudios y su entorno social para dedicarse a los cuidados de un bebé. El nuevo Hospital Civil de Guadalajara ofrece pláticas gratuitas e individuales sobre planificación familiar y salud sexual, con la finalidad de brindar información verídica y eficaz, además de promover el uso de método anticonceptivo antes de un embarazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!